Hola a todos, soy Macarena Corte, artista museo de danza en Ceuta. Hoy vamos a realizar una catarsis de danza. Consiste en la liberación del estrés y la energía a través de movimientos bruscos y rápidos durante 3 o 4 minutos. Conseguiremos autogestionar nuestra energía, liberar el estrés y soltar adrenalina bailando sin parar. Antes vamos a realizar un calentamiento para preparar al cuerpo y no lesionarnos. Y al finalizar haremos unas respiraciones profundas para volver a la calma. Empezamos con el calentamiento. Círculos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rodillas. 1, 2, 3, 4, 5. Al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Abrimos. Cadena grande. 1, 2, 3, 4, 5. Al otro lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora de un lado. Al otro. Repito. Cambio. Y cambio. Dejamos las caderas quietas. Vuelvo a la cintura. 1, 2, 3, 4 y 5. Brazos. 1, 2, 3, 4, 5. Hacia adelante. 1, 2, 3, 4. 4, 5. Hombro. Subo. 1, 2, 3, 4 y 5. Cabeza. Despacito. Círculo. 1, 2, 3, 4 y 5. Al otro lado. 2, cambio. 3, 4 y 5. Cambio. 4 y último. 5. A bailar. ¡A bailar! 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 Nos chupamos boca arriba, flexionamos un poco las piernas para que todas las espaldas Ya voy a darle en el suelo, cogemos aire y elevamos los brazos, expulsamos el aire por la boca, cojo aire, expulso, uno más, cojo aire, expulso, acercamos la rodilla derecha al pecho Cambio, cojo aire y expulsando, acercamos la rodilla izquierda al pecho Cojo aire y expulsando, acercamos y abrazamos las rodillas contra el pecho Nos colocamos en una posición cómoda, en una posición libre, cerramos los ojos y respiramos Y ya sabéis, si queréis realizar la catarsis todos los días un ratito, podéis hacerlo sin problema Notaréis como cada día controláis mucho mejor la energía y controláis el estrés Y al finalizarla estaréis mucho más relajados y mucho más liberados Os deseo muchísima suerte y un beso muy grande